Bueno, estamos hoy con el gobernador del departamento de Sucre firmando el convenio 469, un convenio donde vamos a hacer 3.800 metros lineales de placa huella entre la cabecera municipal del municipio de Cince con el corregimiento de la vivienda. Nosotros como Prosperidad Social necesitamos desarrollo de todas estas zonas que traen competitividad a los productos agrícolas, sobre todo como fuente de generación de ingresos sostenibles para toda esta población. Gobe, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ti Susana, al departamento de la Prosperidad Social. Muy agradecido con ustedes por este aporte que les hacen al desarrollo de nuestro departamento. Esta vía queda ubicada en el municipio de Cince, que es mi tierra natal, municipio del que fui alcalde además, y es muy importante esta vía para nuestro municipio y para nuestro proyecto político que nosotros denominamos Sucre diferente. Este tipo de vías le hacen un gran aporte a la zona rural de nuestro departamento. En esta región hay una gran producción de yuca, hay una gran producción ganadera, es una gente que está muy necesitada de este tipo de inversiones. Además, este tipo de inversiones va a generar mucho empleo, va a generar muchos beneficios, no solamente directos, sino indirectos. Muy agradecido con el gobierno, con el presidente Iván Duque, contigo por esta labor que hacen por nosotros.